SKODA HORRO IMPORT SKODA HORRO IMPORT patrocina el magazín diario de Telesafor. SKODA HORRO IMPORTAS Un proyecto innovador y educativo que combina la pasión por l'ego con el espíritu emprendedor. Muy buenas tardes. Esta es la frase que podríamos decir del titular que resumirá el proyecto que hoy nos ocupa en este tiempo de magazine. En fin, yo no sé si arribarán a ver, es una pesa mínima, 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 pero así veuen en la moa mano el que es la torre, la parte superior de la torre que está en los cinglados del port de Gandía. Son peces de l'ego. Si es que vamos a hablar de, por una parte, de la exposición de l'ego que está en el Espai Baladre. Se inaugura este dissabte en l'Espai Baladre de la Platja de Gandía y por otra parte del proyecto Legoland que pretén involucrar a jóvenes apasionados por el mundo del ego a ser emprendedores, a adquirir los conocimientos para emprendre una empresa, un proyecto, un producto que es viable económicamente. Parlem de esta cuestión y lo hacemos porque todo esto es desde la cantera de empresas y con nosotros su director, Luis Canyera. Luis, muy buena desprada. Buena desprada, Dani. Bueno, son peces mínimes, mínimes. Parlem de la pasión por el ego. Ahora hablaremos de esta exposición que ya hemos mandado alguna otra edición a l'Espai Baladre, que es fantástica, pero comencemos con el proyecto Legoland. Así tenemos en la tabla los tres primeras productos, podríamos decir, de esta iniciativa que surgió desde la cantera de empresas. Comencemos al principio. ¿Qué es el proyecto Legoland 2024? Muy bien, pues el proyecto Legoland 2024 es una startup, diguemos, un proyecto de startup, donde los propios participantes son chiquetes y chiquetas de nuestras academias. Van decidir, abans de las Pascuas, van decidir comenzar un proyecto empresarial en el cual pudieran ser participantes totalmente de todos los procesos que comporta. Pero una empresa, desde la idea, hasta así en el mercado. Así en es. O sea, y sin ya unos empresarios de capapeus. Correcto. Desde el propio diseño, qué haremos hacer, qué podemos trabajar, qué se nos da un a ver, qué potesía el mercado que siga fácil y que podamos crear nuestras matices. Y lo que más propiedad tenemos en las Pascuas de Lego. Así es. Precisamente, acabemos de, bueno, yo he comenzado el programa mostrando la parte de la torre, ¿no?, de un de estinglados. Y estinglados, porque así tenemos, podrían decir, son los tres primeres productos que hicimos de ese proyecto. Correcto. La parte, una vez, van a hacer la plucha de ideas, que se va en cualquier empresa, pero a ver qué productos hicimos, se va a crear un departamento de diseño de productos que pudieran vender fácilmente y que sean icónicos también de la nuestra comarca. Entonces, lógicamente, uno de los grandes será el tinglado de la platja de Gandía. Se va a diseñar desde cero y ese es el resultado final, el producto acabado. Está en la caixeta, por ejemplo, el tinglado, las piezas necesarias para montar el... ¿Ni ha instrucciones o has de saber dónde va a quedar cada pieza? Correcto. Sería muy complicado, incluso para propios que lo han creado, y en todas las caixas portamos un código QR fácilmente lejible, que le porta directamente a las instrucciones. Es una de las instrucciones que los apasionados del Lego están muy asalentados de Borrellas, porque son exactamente igual que los del sexo oficial. Fantástico. Bueno, parlem de tinglados y ya ahora, cuando parlem del tema de la exposición, recuerde que, no sé si fa un par de años o va a ser el año pasado, ya ni bien, pues un producto que comenzaba o va a hacer el tinglado o continúa tener esa idea en la exposición. Sí, sí, eso ha continuado y este año tendrá la segunda parte de esos tinglados. La segunda parte. Ahora en parlaremos. Bueno, ve que los antes dos productos, junto al tinglado, son de la Fórmula 1, ¿no? Sí. Está muy presente el monte del Lego. Sí, realmente, bueno, han sido chiques y chiquetes, han decidido ellos mismos. Lógicamente, esto, n'hi ha muchísimos más diseños a banda de estos tres que han hicido ahora, estos son los primeros, pero se están diseñando más. Entonces, uno de ellos que va a ser muy viable era hacer Fórmulas 1, que ahora están muy al orden del día, entendiendo los españoles en la Fórmula 1, pues que más quisiera un producto que pueda ser rompedor y que sea fácil de poder venderlo. Peseo a arribar, ¿ya tenéis un tope de productos en este proyecto? No, en principio no tenéis, no, los diseñadores continúan diseñando y no se acaban más, son chiques y chiquetes, imaginaos la cantidad de imaginación que tienen, y la facilidad de una vea con ellos en el mecanismo, creen, creen y creen y creen y creen y es un no parar. Vale, tenemos proyectos futuros, ya para... ¿Podemos decir algunos de los diseños futuros? Sí, tenemos, por ejemplo, igual que hemos traído los tinglos de la platja de Gandía, tenemos también un proyecto para traer la gasolinera del Rebollet, que va a ser el premio. En Oliva, el diseño tan original. Correcto, va a tener un premio arquitectónico en ese momento. También el Mercado de Oliva o el Castell y el Varen, son uno de los futuros diseños que vamos a traure. Bueno, eso es todo un mundo, las posibilidades son infinitas, la verdad, ¿no? Infinitas y más veniendo de capes chiquetes y de los chiquetes de los futuros emprendedores que tenemos. Es una meravella. Claro, el objetivo de este proyecto, el Legoland, que está creado por cantera de empresas, ahora en hablaremos porque son cuatro años, ¿no?, el que porta como tal cantera de empresas. Correcto, este será el cuarto año que el proyecto educativo que entra en empresas está así a la comarca, que va a ser justamente así a Gandía, y como te digo, es un proyecto educativo que engloba la parte empresarial, porque tenemos muchas empresas asociadas a este proyecto, la parte educativa, gracias a los centros educativos que colaboran, a la Cátedra de la Innovación, como por el Colegio de Ingenieros y de la Comunidad Valenciana, es un cercle tancado en el cual unimos educación, familia y empresas. ¿Trabajamos en el ámbito comarcal, cantera de empresas? Correcto. Sí, trabajamos el 90% ahora mismo, el 95% del nuestro producto, se vend o está así posicionado en la comarca, aunque tenemos chiquetes y chiquetes de fuera de la comarca, y no, quizás, algún futuro próximo podremos ser. Amplíeu. Claro, estos productos, el objetivo es financiar un desplazamiento, es decir, la idea es posarlos a la venda. Así es. De hecho, ya están a la venda en la propia página de Cantera de la Empresa, el proyecto Legoland, ahí se pueden comprar ya, y lo que se intenta es financiar, los propios chiquetes y chiquetes que participen en el proyecto, financiar un viaje a Legoland Vilum, el seu y el del seu acompañante, mare o mare. En Dinamarca. En Dinamarca. Parlas un poco de ese espacio que es un somni, ¿no? Pero un apasionado de Lego, andar al Legoland Vilum, tiene que ser el paraíso, ¿no? Sí, esa sí, nada. Es lo más, se va a crear la propia empresa de Lego, donde está Lego House, que es única en el mundo, donde está el primer par de Lego, y donde está comenzando. Cuando hablamos de un objetivo para esta startup, enseguida va a ir el viaje a Vilum. Estamos hablando de este proyecto interesante, porque es dejarlo todo en manos de jóvenes alumnos de Cantera de Empresas, es decir, que son parte activa de este proyecto, que es un proyecto empresarial en toda regla, ¿no? Correcto, así es. Nosotros coordinamos, ayudamos a los chiquetes, hacemos entender un tipo de vocabulario empresarial que no están acostumbrados, pues lo que son los costos, que son beneficios, que es el marketing, ¿vale? Tot això, esa nomenclatura, ese vocabulario, el fem arribar para que entenguen un poquete cómo funciona el día a día del mundo empresarial que en un futuro no muy juntos van a arribar. Es decir, son tantos los aspectos, si diem que son, ya acaban siendo un empresari de cap a peus, porque, ticasi la nota, en este proyecto de Legoland comencen a aprender sobre la producción en masa, control de cualidad, el embalaje, la logística, a més, experiencia en venta, atención al client y gestión financiera. ¿Falta algo más en un negocio? Creo que no, ¿verdad? Creo que no. A més, ellos participen 100% en todos los aspectos en todos los momentos de la creación del producto y de la futura posta en venta. Han estudiat sobre quina cantidad de pesos utilicen, lo que costen las despeses, los beneficios que pueden traure y cómo vendrlo en un producto final. También hablan de transport, hablan de todo un poquete. Comprar en masa, vendre de uno en uno, montar, todo esto lo monten ellos, lo peguen, lo graben, o sea, todo esto está hecho por ellos. Yo no sé, el perfil de la alumna de cantera de empresas, parlem de joves, pero podemos decir una franja de edad desde fin a... Pues comencem en 5 años y hasta ahora mismo estamos ya, ha hecho 5 ya, adolescentes de 16, 17 y 18 años. O sea, de 6 hasta 18 años son el perfil que tienen de alumnado. ¿Cuántas pesas puede tener una mitad de número de pesas? Aquí tenemos, por ejemplo, de la tabla, que se ha abocado a todas las pesas que faltan para montar esa escena del tinglado, pero ahí ¿qué pueden haber? ¿30, 40? Pues un poco más. Un poco más. Van a acordar en ellos que tenemos un tope de pesas para comenzar y esas inicias no pasa de las 100 pesas. De hecho, así pasa siempre la cantidad de pesas, este tiene 99 pesas y estos pues tienen este tiene 97 pesas. 97, bueno, queda bien claro que son rovinísimos para calcular. 97 pesas para hacer esa escena del tinglado y eso no sabeu hasta donde puede llegar eso. No, hemos comenzado, ya te digo, vamos comenzar en abril, estamos en junio, ya portamos tres productos que acabamos de llençar y continuamos, continuamos diseñando, continuamos innovando y ahora hasta donde llega. el viaje a Legoland Billion está previsto en alguna data o depende? Está previsto en principio para las Pascuas del 2024 de la semana que viene, entonces, a esa fecha intentaremos en esos 5 días es ir a abril. Bueno, como un empresario también se ha de marcar unos plazos, eso también forma parte de la realidad empresarial. Correcto, porque tú puedes decir que haces algo, pero no se sabe cuántas, sino por la fecha final no se sabe cómo vas a hacerlo. Bueno, la gente puede preguntarse, bueno, si estamos hablando de Cantera de Empresas un empresario, ¿per qué el Lego en Cantera de Empresas? Bueno, vamos a comenzar en Lego gracias a la robótica educativa porque tú también tienes ahí correcto, el tira ese ámbito. Exactamente, yo soy programador, me tiramos la parte de programación, tengo una empresa de software Amida y vamos a empezar en un proyecto educativo, vamos a comenzar en Lego porque tenía un producto muy bien acabado, muy trabajado, muy per davant, de toda la suya competencia y a partir de esa primera toma de contacto pues ha anat anat, anat, ha anat fent hasta el día de hoy. Así es, la verdad es ADTECSA, la presa. Sí, ADTECSA es la asociación. L'associación. Claro, estamos hablando de esa tecnología, de esa robótica que cada vez está más presente como nueva tecnología. Sí, la verdad es que sí que ya, por suerte, se está incluyendo mucho en las aulas, ya hemos sido presentes y ya hemos portado la robótica y la programación a muchos centros de la ciudad de Gandía y de la ciudad de Oliva y la verdad es que ya se nota mucho. Desde cuando empezamos a principios que era un mundo muy llunyado, ahora ya es algo muy presente. Así es, cada vez más nueva tecnología, por ejemplo, creo que la última vez que vamos a encerrar va a ser en esa visita que vamos a hacer de la Fira Mercat y tal, nos ha sabentat molt de la necesidad de professionals que requerecen de ese conocimiento y la manca de tal de lo que hay entonces estamos involucrados a chiquetes y chicas que entran en el mundo digital que entran en el mundo de las nuevas tecnologías porque es algo que va a estar muy, muy, muy present cada vez más en el su ámbito profesional, siguen lo que siguen, o siguen advocados, o siguen metges, o siguen ingeniers, no da igual. Así es, el perfil profesional es divers y variado en el mundo de la nueva tecnología. Bueno, estamos hablando de la robótica, nueva tecnología con permiso de l'ego, tornamos a l'ego, Espai Baladre, este dissabte inaugureu esa fantástica exposición, quina edición es de la expo? La tercera, y más que consolidada, arriba durante l'estido y sabemos que somos los visitantes y turistas que aproveiten para encerse en ese mundo de l'ego. Me comentabas al principio, abans de la entrevista, que el Espai Baladre en esta tercera edición se ha quedado menudo. Jorrete. Eso es buena noticia. Es muy buena noticia, nos hemos dado cuenta cuando hemos comenzado a montar y a ver el entusiasmo que hay para montar en ese marco incomparable que es el Espai Baladre en estas platjas de Gandía en la mejor época del mundo que es el estil y se nos ha quedado corto. Bueno, estoy llegit en el anuncio que feu ya en las redes sociales que habrán muchas especies de l'ego, evidentemente, que no habrán mucho que hablar, habrán más gigantes que nunca se han exposado, también con estas exclusivas de diversas partes de la ciudad y, también, que nos porta al record. Es decir, que habrá novedades importantes en esta tercera edición. Sí, por supuesto. siempre intentamos mejorar el año anterior, el año pasado va a estar una exposición muy, muy, muy trabajada y que se ha hablado de ella, que se ha hablado de ella, y este año tenían que mejorarlo y se ha mejorado, pero mucho de junio, os aviso ya que se va a hablar de esta exposición porque tiene muchísimas, muchísimas peces y muy, muy, muy espectacular. Yo no recuerdo de cuántas peces, por ejemplo, escenas, representaciones que hacen, la que poten de más peces, no recuerdo que había una, no sé si era la del Titanic, que era una de las que mayor peces tenía, que era una barbaridad. Sí, era un ser de l'ego oficial, de los más grandes que son, ya ellos mismos son 9.000 peces, un poco más de 9.000 peces, pero ahora estamos hablando de diorames de más de 190.000 peces. 190.000 peces en un diorama. Correcto. Eso es de una de vore. Y lo más interactivo. y lo más interactivo. Sí, fantástico. Bueno, yo no sé si repetíeu la experiencia de buscar una escena o una representación en todos los... Sí, correcto. Este año tenemos una actividad que se dice trobar los lladres de peces y tienen que trobar los lladres de peces que están amagados en toda la exposición. Es una banda que le dice la banda de gole y están amagados en toda la exposición que nos peces para tal que no se arribe a hacerse la exposición entonces tenemos que trobarlos. Y a más también es importante el tema de las actividades que lo digo es que hay que hacer para toda la familia que creo que también se incrementen y ahí hay que tener la página web Gandia Bricks en CK Gandia Bricks punto com para reservar la plaça para esos tallers y la legoteca también ¿no? Sí, es otra de las novedades que no hay este año la posibilidad de que todos chiquetes y chiquetes y mayores incluso que quieran posarse a construir tendrán un espacio exclusivo para construir infinidad de peces y incluso montaje de rampes exclusives que van a probar les eues peces va a estar muy guay muy guay porque van a tener un espacio tanca para poder montar y llevarse ese mono de bola de tantes peces y no poder tocarles y no poder tocarles y trabajarles y tienes que el tema de estinglados continuará ¿no? Así es el año pasado van a hacer un estinglado y la torre los chiquetes no a esta escala sino muy más grande y este año habrá un segundo estinglado que se van a ir a hacer al transcurrir la exposición Pues bien exposición para los fans de Lego y fans o no fans que quieran sorprendre por la meravella de creaciones que posibilita el mundo del Lego se sube el Legoland ahí está ese proyecto empresarial de joves creado por Cantera de Empreses todo al voltado del mundo del Lego que es fantástico Luis muchas gracias por la visita un año más enhorabona por la tasca que ha hecho y bueno tenemos tres productos ya eso anirá a más y ¿cómo se puede adquirir los productos? Los productos los tenemos en la página web de cantera de empresas.com ahí tienen una pata que se llama proyecto Legoland donde explica detalladamente lo que es el proyecto donde hay fotos de cada momento que han pasado y donde están estos primeros tres productos para poder comprarlos y poder contribuir a este gran proyecto así es y ayudar a estos joves empresarios 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 Luis muchas gracias gracias fes una próxima ya han visto el mundo de l'ego así está en canteradeempresas.com está toda la información para adquirir productes como este que han diseñado los propios alumnos de la cantera de empresas que es un proyecto empresarial ya son joves emprendedores y recuerden este dissabte ¿a quina hora se inaugura? a partir de las 6 a partir de las 6 dissabte próximo se inaugura en el Espai Baladre Gandia Brics esa exposición de representaciones fetas en peces l'ego gracias por estar ahí nos espera en el próximo programa a partir de las 6 Skoda Horror Import vehículos eléctricos modelos Enyaq y Enyaq Coupé nueva gama de vehículos Sub Kamiq Karo Kikodiak Turismos Fabia Scala Octavia y Superb Skoda al completo más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto chapa pintura y mecánica multimarca atendemos todas las compañías de seguro Skoda Horror Import Frente Dulce Sol Skoda Horror Import a patrocinad el magazín diario de Telesafor Skoda Horror Import